Hola, a fines del año 1970 el boxeador argentino de peso pesado Oscar Natalio Bonavena, popularmente conocido como Ringo, enfrentó uno de sus más grandes desafíos de toda su carrera. Enfrentó en el Madison Square Garden de Nueva York a Cassius Clay, el ex campeón de peso pesado que estuvo inhabilitado para boxear durante tres años por negarse a ir a la guerra de Vietnam y que recién un par de meses antes había vuelto a competir frente a Quarry y esa pelea había despertado un enorme interés en Estados Unidos y muchísimas expectativas en nuestro país. Un poco menos de un mes antes, el boxeador Carlos Monzón se había consagrado campeón del mundo de la categoría medianos al derrotar al italiano Nino Benvenuti. Así que la afición boxística y todos los interesados en los deportes, como yo, que en ese entonces tenía 10 años, estábamos muy pendientes de la pelea de Ringo Bonavena. El gráfico hizo una gran cobertura de ese combate y envió al periodista Carlos Marcelo Thierry a cubrirlo. En este ejemplar del gráfico, el periodista Thierry va a hacer la crónica de los primeros días de Ringo Bonavena en Nueva York y las voy a compartir con ustedes y ojalá que la disfruten. La nota se llamó Hola Nueva York, Hola Cassius, Bonavena a una semana del combate del siglo. Por toda Nueva York pulula alegremente una cierta idea fija. Esta pelea de Bonavena y Cassius Clay será una nueva edición de aquel legendario combate entre Firpo y Dempsey, salvando las distancias que van desde la galena al satélite. No es raro entonces que el Madison Square Garden haya encargado a los redactores de sus prospectos que también bauticen a Ringo como el toro salvaje. Ni que los revendedores de entradas ya hayan comenzado a merodear los alrededores del estadio anunciando en bosqueda que pasará mucho tiempo antes de poder presenciar semejante choque entre un bailarín y una topadora, aunque todavía venden a 60 dólares los asientos que habitualmente valen 30. Pero si a medida que pasen los días cada entrada llegará a cotizarse en tres o cuatro veces su valor original, a los comerciantes de butacas le falta momentáneamente el recurso de recordar a cada instante que se enfrentarán un blanco y un negro. Por lo menos hasta ahora el público le dio mucha más importancia a lo que puedan hacer sobre el ring los dos rivales que al color de sus respectivas pieles y a todos los asuntos consecuentes. Por eso y porque en general nadie cree que la pelea dure los 15 rounds que marca el convenio, todo el mundo parece tener una sed muy especial de beberse hasta la última gota de ese licor teatral que tanto Cassius como Ringo saben destilar tan bien y que las pantallas de los cines no pueden entregar con tanto calor como en el estadio en sí. Un canguro negro Semejante expectativa llevó unos 20 periodistas hasta la misma plataforma donde se detuvo el Boeing que trajo a Bonavena y convocó a unos 60 titulares de columnas especializadas a la conferencia de prensa ofrecida dos horas más tarde por nuestro campeón. Bonavena llegó cansado, aburrido del viaje y dispuesto a partir hacia Grossinger's, su lugar de concentración a dos horas de la ciudad lo más pronto posible. Por eso estuvo muy amable y contestó a todas las preguntas que le hicieron, pero gambeteó con mucha habilidad todos los intentos de embarcarlo en un diálogo caliente o en una atormentada polémica de esas que tanto prefieren los lectores de aquí. Frazier acaba de declarar que si su pelea contra usted duraba un round más, estaba seguro de perderla por knockout. ¿Qué opina de Frazier? Que debe pelear en la categoría de medio pesados. ¿Y qué puede decirnos del estilo de Ali? Que parece un canguro negro. ¿Aguarda algo en especial de la pelea? La pelea va a durar 15 rounds. No quiero ganarle por knockout, prefiero castigarlo durante todo el tiempo que pueda. ¿Eso porque Clay es negro? No, simplemente porque los gustos hay que dárselos en vida. ¿Vio la pelea Clay-Courrey? Sí, pero por TV. Entonces no puedo juzgarla. ¿Qué táctica piensa emplear? Mi mano izquierda es una escopeta. Con eso bastará. Lo único que me gustaría es anular la cláusula que exige la terminación de la pelea si alguno de los dos cae tres veces en el mismo round.